las películas que tú escuchas ahora que te dicen, no, esta película es buena porque le metieron un montón de efectos prácticos al final se está sobrevalorando mucho el tema de los efectos prácticos porque parece ser un reclamo hoy en día de que si la película se hizo como las de antes entonces respeta el espíritu original y es mejor y tal y se está sobrevendiendo lo que son efectos prácticos cuando todas las películas hoy en día tienen todas las herramientas y el tema es cómo los usas el tema es cómo usas esos efectos, porque todos tienen nada que tú veas con Top Gun nos intentaron meter el huevo con que los actores habían volado los aviones, coño de su madre yo me creí esa vaina con Tom Cruise y los carajos no volpilotaron un coño de madre pero si salían en el avión si salían en el avión Cine Millonario El Podcast El Podcast Gracias por ver el video.